¿Qué es la PIA Web de la Innovación? El API Web de la Innovación básicamente es un encuentro que queremos tener con los empresarios que han sido, que son firmantes del Pacto por la Innovación como un beneficio para que ellos puedan contar sus experiencias, compartir sus aciertos, sus desaciertos En temas de innovación, Norte de Santander está trabajando muy fuerte en temas de la innovación seguimos pedaleándole porque la innovación es 99% de transpiración y 1% de inspiración